hoy es diciembre 8 es martes entonces voy a desayunar algo ahorita como pueden ver de un día a otro perdí una libra más 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 que nada yo creo que ese peso es agua y yo creo que mañana voy a pesar todavía menos yo creo que en esta semana yo creo que voy a bajar unas tres o cuatro libras este y pues bueno así es la cosa no pierdes mucho peso en agua al principio y ya después el peso ya es un poquito más paulatino y empiezas a perder una libra por semana no lo abrió por semana entonces yo antes cuando recién empezaba me asustaba y decía como manches estoy perdiendo demasiado peso y aumentar las calorías y era un error porque cometía de que perdía mucho peso la primera o segunda semana y luego bajar las calorías y pues aumentar las calorías perdón y ya no baja de peso entonces es un error muy muy común al principio pierdes 3 4 hasta 5 libras de agua si en la primera semana yo tiendo a acumular mucha agua y a soltar agua muy rápido entonces yo de un día para otro te puedo poner dos libras tres libras de en puro peso en agua entonces de hecho muchas personas pueden hacer eso o les pasa eso pero pues no hay que alarmarse es agua y se saca simplemente volviendo a la dieta tomando agua haciendo un poquito de cardio y se sale todo ayer hice algo de crossfit después de mi entrenamiento de pierna que de hecho fueron más squats y handstand push ups que más fue hand release push ups y power cleans entonces eso fue lo que hice ayer en el crossfit fueron cinco rondas sólo fueron como 15 minutos de cardio en alta intensidad terminé rápido el wad y nada creo que con eso es mi sesión de cardio esta semana y voy a hacer otra yo creo el mañana tal vez por cierto el jueves voy a salir de la ciudad voy a ir a phoenix arizona y pues bueno va a seguir bloqueando allá me voy a llevar mi laptop y voy a seguir editando vídeos allá este y ahorita voy a desayunar huevito machacado huevito madragado huevo estrellado pero ya los rompí todos los batitos ahí jamón y dos rabanadas de pan ese es mi desayuno junto con el cereal que ya me comí pues tenía mucha hambre y me lo comí mientras se hacía esto buenas tardes gracias 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 la cosa de mi cabello comiendo papitas enfrente de mí y acaba de empezar dieta no mira esa es maldad pura eh esa es maldad pura eso es maldad pura bebé claro que sí estoy empezando la dieta y me pones una papita en la cara una papita no pasa nada pero ya comí muchas porquerías en estos días ya no quiero comer nada comiendo papitas enfrente de mí vean el cabello es un asco miren jajaja hora de pagar entonces compremos tres camotes ah muy bien brócoli y piña que es lo que me hace falta más que nada ahorita fruta fruta y y algo de verdura tengo zanahoria cosas que comúnmente como cuando se da dieta esta fresca hey que onda amigos estoy aquí afuera del gimnasio son las seis y media de la tarde ya está oscuro está oscuro y se escude hace muy rápido en invierno normal este voy a entrenar parte superior ah va a ser parte superior me va a enfocar en el bench press y voy a a darle potencia hoy es potencia bench press y vamos a darle de amigos me compre una barrita Nature's Nature Valley Crunchy Oats Dark Chocolate esto me lo va a comer antes de entrenar antes de entrenar y se me olvidaron los números del bench del press de banco pero casi estoy seguro que son igualitos a los del a los de los a los del squad de ayer así que me voy a arriesgar y le voy a hacer así así es como le voy a hacer y bueno vamos a entrenar a los a los a los a los a los a los ¡Gracias! 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 Buen día amigos, día 3, como pueden ver, bajé muchísimo de peso Es lo que les había comentado, bajé 4 libras, de hecho Y bueno, estoy en 195.1 hoy, esta mañana Y vamos a desayunar algo, eso está muy bien porque ya perdí mucha agua De hecho mi cara se ve mucho más delgada Bueno, ya no se ve inflada y así como con agua Entonces, vamos a desayunar Ok amigos, para mi desayuno voy a utilizar 100 gramos de frijoles negros y 100 gramos de frijoles pintos Y voy a utilizar 6 claras de huevos, a los cuales estos huevos les voy a quitar la yema Y solo voy a dejar la clara Tal vez a alguno de estos le deje la yema para aumentar un poquito más las grasas Y me voy a hacer un smoothie o un licuado Oye, así se que es un smoothie Con esas bolsitas de Ziploc Tienen piña, apio, kiwi, nopal y dátiles Ahorita lo que voy a hacer es que las congelo así, las corto Y luego ya cuando los voy a meter en la licuadora Los peso Ahorita les voy a mostrar Ahorita les voy a hacer listos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.